Este año, como novedad, van a ser cinco jornadas. El primer día que era hoy hemos dado sobre Sudamérica, sobre todo por la zona de lo que es el noroeste de Argentina, con el volcán Yuyayaco, que es una montaña sagrada para los incas. Luego, el segundo día, viene un chico aquí de Bilbao, que va a dar la proyección sobre la historia del alpinismo vasco. El tercer día viene Cristian, que es un chico de Guatemala, que nos va a dar la proyección sobre los volcanes de Centroamérica. El jueves va a venir Juan José Sebastián, conocido aquí por todos los alpinistas vascos, y nos va a dar un poco su historia de sus viajes. Y luego, por último, el viernes va a dar una proyección julio, un poco por lo que son el 85 aniversario del Grupo Alpino Turista Baracaldo. Han hecho una película que relata un poco desde los inicios del Grupo Alpino Turista Baracaldo, en la época de 1929, hasta nuestros días. La verdad que no teníamos previsto ir a Argentina este año, teníamos previsto ir al comunismo, a Tayikistán, a ascender el pico comunismo, pero nos alumlaron el vuelo tres semanitas antes de las vacaciones, y entonces tuvimos que pensar en un lugar donde no se nos exigiera permisos para ascender las montañas, donde no tuviéramos que hacer visado para entrar al país. Y bueno, pensamos en Argentina porque ya habíamos estado allí en el 2006, ascendiendo a Concagua, y bueno, nos gustó mucho el lugar y teníamos muchas ganas de volver a conocer otra zona de Argentina, y nos decidimos un poco por eso, por ir allí. Yo creo que a los tres nos seducía mucho la idea de ascender el Yuyayaco, entonces yo creo que fue el punto clave del viaje, la ascensión a la tercera montaña, el Yuyayaco. También íbamos un poco con la idea de lo que era Ojos del Salado, que es más famoso y demás, pero sí que ese llevábamos un poco en mente, los tres. Yo más que nada, yo en el año 99, cuando se encontraron las momias, estaba con otro compañero escalando en Perú, y la verdad que eso de que llegues a una cumbre y poderte encontrar una cosa así de aquella época de hace 500 o 1000 años, tiene que ser impresionante. Y esta vez pues lo hemos podido realizar, el ir allí. Yo creo que nosotros viajamos de la forma más modesta que se puede ir. Nos lo gestionamos todo lo que podemos, nos lo gestionamos nosotros. Que pueda acceder el resto de personas, pues bueno, depende de las posibilidades de cada uno, claro. Y de lo que, yo digo, en principio, poder ir a nivel monetario, pues bueno, eso depende de posibilidades. Luego, a nivel alpinístico o montañero, pues también depende de lo que realices. Por ejemplo, aquí donde hemos ido, pues en nivel técnico las montañas no tenían. Eso sí, tienes que saber que vas a sufrir, vas a pasar mucho frío, mucha miseria, vas a tener que patear un montón, vas a tener que llevar muchísimo peso en la espalda, en la mochila. Entonces, bueno, dificultad técnica no la tiene. Entonces podría ir mucha gente, pero has tenido antes que hacer montaña y, bueno, y aclimatar también a la altura, porque no son ocho miles, pero sí son todas montañas de casi seis mil metros y de seis mil setecientos. Entonces, bueno. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando estuvimos allí en Salta, claro, nosotros no teníamos mucha información, más que la que nos había pasado Javi Chicón. Y si es verdad que cuando llegamos allí fuimos a unas cuantas agencias y cualquier montaña de aquellas sale mucho, mucho dinero. Son súper caras. Hablábamos de un Chañi, dos mil euros, el Chuyayaco, casi tres mil euros cada, por persona. O sea, claro, te cogen en todo terreno desde Salta, te llevan. En cambio, pues nosotros, por ejemplo, conseguimos buscar la información de coger el autobús de línea que tienen en Tolar Grande y hicimos esos doscientos kilómetros, pues por diez euros. O sea, claro, para eso te tienes que mover mucho, tienes que perder muchas horas. Hay veces que te sale bien y hay veces que te sale mal. ¿Qué tienes que estar acostumbrado a hacerlo? Te lo tienes que gestionar tú. Si ya contratas algo, ya... Claro, nosotros en el Chañi, como no teníamos contratado, los últimos dieciséis kilómetros que se hacen en todo terreno, nosotros te lo tuvimos que hacer andando. Entonces ya, pues es una jornada de unas cuantas horas más. Si te lo trabajas tú todo, por supuesto que es más asequible. Cuesta más hacerlo, pero vamos, mucho más barato que si lo contratas con una agencia, todo está claro. Pero cualquier tipo de viaje, cualquier. No solo el de montaña, sino en plan turismo, pues lo mismo. Como a mí me encanta la montaña y disfruto con ello, bueno, pues animaría a todo el mundo que lo pruebe, que, bueno, que se sufre, pero que son más los momentos buenos que pasas, los que... Bueno, en general, estamos hablando de montañas, bueno, pues para todo tipo de público, de todos los niveles. Pues que las vistas que tienes desde las montañas, pues son maravillosas. Y la gente, la verdad que... La gente que conoces. La gente que conoces en cada viaje, o sea, los niños, sobre todo eso, verles de una parte del mundo, de Asia al que es Sudamérica, al de África, al de Europa, es que es eso, de cada viaje traes tu cajita de recuerdos y de vivencias. Yo creo que, como había comentado una vez, cada expedición es una vida. Ojalá sirva para algo estas entrevistas y que dentro de 10 años o de 15 años, pues veamos a otros chavales dando proyecciones, pues recorriendo el mundo, como hemos hecho nosotros. Yo hace 30 años iba a ver a Juan José Sebastián y a Ramón Portilla y toda esta gente y ahora, pues bueno, aquí estoy yo también dando mis proyecciones con mi compañera Isabel. Y animar a toda la gente, bueno, pues que cuando se realicen todas estas charlas de montaña y proyecciones, pues animar a la gente que acuda a ellas, que cuesta mucho organizarlas y contratar a toda la gente. Bueno, pues luego apetece ver la sala llena y que la gente disfrute con lo que cuentan otros montañeros, otras personas, así que animarles a que se acerquen por aquí, por aquí y por otros sitios, claro.